que transa gente bienvenidos a otro vídeo más de club de combate vamos a hacer algo diferente gente me dejaron por ahí en los comentarios que lo hiciera sin utilizar los bufos es interesante vamos a hacerlo así ya saben multiplicador por 4 es el día 3 ok día 3 desafío de un jugador entonces lo que vamos a hacer es quitar los bufos tengo que seleccionar exactamente el que está así ok vamos a quitar todos los bufos gente todos todos sin bufos que la verdad ni me fijé que hacían pero imagino que pues el símbolo de cada elemento pues ayuda en algo no en ese elemento los vamos a quitar todos así 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 mismos personajes pero sin los bufitos vamos a ver si no tenemos problemas recuerden que hay que hacer 3000 puntos vamos a ver qué tanto que tanto ayudan los bufos vamos a ver en los dos pasados he sacado que platino no no sé si sea platino o si lo consideren como platino pero bueno también hay que tomar en cuenta que que se pone más difícil conforme pasan los días entonces lo ideal sería intentar los mismos niveles ok y así podríamos tener una idea y 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 Ok, hay que cambiar Voy a cambiar aquí No quiero cambiar porque si cambio Ok, ahora sí Se desaparece el ultimo de la sacarosa, imagino Ahí está Vamos Pues a ver, de que ayudan, ayudan Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia, cambia De que ayudan, ayudan, por supuesto Cambiamos 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 Ok 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 ¡Ah! ¡Liz en! ¡In! ¡Ton! ¡Haha! ¡Horé! ¡Ya! ¡Hm! ¡Aquíramenasai! ¡Sauspantalla! ¡Sayonara! ¡Torre ni caranaywa! ¡Cambia! ¡Ay! ¡2800! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Pero sacamos maya de oro! ¡Complete todo! ¿Qué no son 3.000? Bueno, los otros creo que eran 3.000, ¿no? A ver. ¡Ah, no! ¡Te pide 2.000! ¡Loco! Yo estaba con que te pedía 3.000. ¡No! ¡3.000 sacábamos en las anteriores fases! Ok, 3.000. ¿Sí lo hay aquí? A ver. Ok, ok. No, pues sí lo hicimos, ¿eh? Sí lo hicimos. 3.000 sacábamos para el platino, pero con 2.000 completas el oro y sacas todo. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí 4.000, ¿no? 3.000, 4.000. Aquí 2.000. Ok, pero, pero se logró, ¿eh? Se logró sin bufitos. Mañana, pues, vamos a hacer un poquito diferente también. Aquí está. Ok, te pide 2.000 nomás. De hecho, en todas te pide lo mismo, ¿no? En todas te pido 2.000 para todo lo demás. Excelente, gente. Pues, se puede, ¿eh? Se puede. Si es un poco más lento, sí ayudan los bufos. Aún cuando ni siquiera sabía qué hacían. A lo mejor algunos sí te ayudaban mucho porque, pues, se nota, ¿no? Se nota cómo hice 2.000. En uno no hice 4.000 y pasaditos el día de ayer. Entonces, bien, interesante. Mañana lo vamos a hacer un poquito diferente para ver en dónde nos atoramos. Así que, pues, nos vemos en el siguiente video. Chau, eres. Chau, eres.